¡Vamos con los manifestantes! Gualdier Domínguez, conferencia de prensa de Bernardo Rojas, a ver qué está expresando el sindicalista. ...convenciones barriales, o sea que toda esta... vamos a tratar de hacer una gran alianza social y popular para enfrentar este modelo que tenemos hoy. ...el detonante, don Bernardo, ya se había decidido, esto fue lo que empujó. Fundamentalmente, este problema fue el detonante y la marcha y la huelga de los trabajadores del transporte. Este tema de la crucifixión de los trabajadores fue lo que nos llevó a buscar primeramente, pacíficamente, la solución. En vista que no hubo ninguna posibilidad de solución con este ministro que se negó sistemáticamente a solucionar el problema, entonces no empuja a la huelga general. Y esta huelga general, vamos a tratar de que sea ciudadana. ...todo, todo, hacen de todo. ...lo que estuvieron unánimemente de acuerdo precisamente con lo que se va a estar llevando a cabo. Jorge, vamos a tratar de acercarnos de vuelta porque está nuevamente... ...consideramos que la huelga puede ser de 24 horas, de 48 horas o 72 horas. Depende de lo que decían los trabajadores en ese Congreso. ¿El pedido puntual que van a realizar en esta huelga, cuál va a ser? Libertad sindical, solución a los problemas de los trabajadores, los problemas laborales de los trabajadores, que son despidos, persecución, crucifixión de trabajadores, es decir, numerosas violaciones de los derechos que ya están consagrados en la ley. Todo esto vamos a elaborar bien y vamos a definir en el Congreso. Después también estamos contra la aprobación de la ley de superintendencia de seguros, que dicho sea de paso, vamos a firmar un acuerdo con la Unión Industrial Paraguaya en la próxima semana para rechazar este proyecto de ley. Don Bernardo, ¿cómo queda esa denuncia que hacía en su momento el señor Villalba contra algunos dirigentes de las centrales? ¿Ustedes tomaron nota de eso? Nosotros sí en la plenaria, pero cada central tiene que tomar nota de lo que le corresponde en ese sentido. ¿Y cuál sería la acción a determinar por las centrales? Y cada uno sabrá qué determinación tomar. Yo no te puedo hablar por las otras centrales, pero nosotros, nuestra central, lo que nos compete a nosotros, vamos a llamar al compañero que fue denunciado, vamos a llamar y vamos a ver qué medidas se puede tomar, pero de cualquier manera, si amerita, tenemos que pasarla al Tribunal de Conducta. ¿Para esta huelga cuántas centrales van a prenderse a esa medida? Hasta este momento hay siete centrales sindicales que apoyan la huelga, la CUT-A, la CUT-A, la CPT, la CST, la CONAT, la CST y la CNT disidente. Me falta CONAT también, sí. Pero después nosotros vamos a ampliar esto a otras organizaciones sociales, como los campesinos, los estudiantes, los cooperativistas, vamos a irnos a las comisiones barriales, a los vecinos de los barrios que tienen sus comisiones para que acompañen esta medida de fuerza. Queremos que la medida sea ciudadana y en todo el territorio. ¿La cantidad pública no descartaría, don Bernardo? Todos los sindicatos que están en las instituciones públicas van a sumarse a través de nuestras respectivas centrales. Seguiría a parar el país ese día. Correcto, ese día vamos a parar el país. Gualdir, si bien se sabe esto de la huelga general, ¿qué pasa con la medida de fuerza que están sobrellevando? ¿Lo van a levantar? Sí, te escuchamos, Gualdir. Bueno, nuevamente con problemas de audio, Gualdir, en su retorno, la consulta era, aparentemente levantarán esta medida de protesta que vienen desarrollando en las inmediaciones del Ministerio del Trabajo. Ahora, lo cierto y lo nuevo, que anunciaron esta huelga general para el 18. Huelga general, viernes 18. Viernes, decía, se puede establecer por 24, podría ser por 48, e incluso 72 horas, aunque cae domingo. En realidad la incidencia el domingo no va a ser mucha, pero sí quizás el viernes y el sábado, donde todavía hay mucha gente que ejerce funciones laborales el día sábado. Por de pronto, siete centrales sindicales adheridas ya a esta determinación, buscarán mayores adeptos con sectores campesinos, también estudiantiles y cooperativistas, decía Bernardo Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica. Y habría que ver cómo continúa, porque ellos hablaban de que esta tarde o noche iban a reunirse para ver si continuaban con esta huelga. En definitiva, quedaba finalmente hasta las 12 y nada más.